Será durante la siguiente semana que el pico de la pandemia de COVID-19 en México alcance su punto más alto, sin embargo, perdurará en algunas zonas del país hasta el siguiente mes de octubre, señaló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell. Entrevistado por la agencia informativa EFE, el funcionario apuntó que, de acuerdo a las previsiones sobre el desarrollo de la pandemia, será en octubre cuando llegue al fin de su primer ciclo y a medida de este mes de junio presente su punto máximo. Sobre las críticas que han recibido los reportes desfasados que demoran hasta siete días en ser incluidos en las cifras de muertes, explicó, ya se trabaja en la elaboración de una estadística de mortalidad no observada, pero dijo que lo más importante mejorar la atención médica que contar con cifras al momento.